Lente Regional, noticias y opinión. Hasta el 31 de diciembre del 2021, acompañado por todos los asambleístas, la gobernación del Caquetá, Alcaldía de Florencia, Ministerio de Agricultura y Finagro. De esta manera se ratificó la Junta Directiva de COFEMA, como venía funcionando el año pasado, y se modificó el caso del revisor fiscal, ya no es el doctor José David Garzón, por motivos de compromisos, y queda como revisor fiscal el doctor Wilson Javier Plazas Urriago, como principal y como suplente la doctora Orlanda Paredes. Es como las conclusiones de esta asamblea, que se ha llevado a cabo el día de hoy, y que concluye con todos estos puntos que estaban previstos para el día de hoy. Señor gobernador, ¿qué destacar de ese informe de gestión del año anterior de COFEMA? Yo creo que es un informe muy completo, es un informe contable, fiscal y financiero, muy completo, donde se reflejan utilidades, pese a la situación que ha vivido el departamento del Caquetá, sobre la pandemia, sobre el paro, pero que se ha demostrado que la empresa COFEMA es una empresa viable, es una empresa que genera utilidades. Por su parte, el gerente de COFEMA S.A., Milton Chávez López, confirmó que la compañía durante el 2021 obtuvo utilidades por el orden de los 180 millones de pesos. Nos es satisfactorio presentar los resultados de la compañía, donde hemos tenido utilidades superiores a los 200 millones de pesos, esto nos llena de satisfacción, que hay todo un equipo dedicado a sacar adelante la principal agroindustria que tiene el departamento del Caquetá, y creo que vamos cumpliendo el objetivo, trabajando solo 11 meses, hemos logrado salir adelante. Doctor Milton, ¿se cumplió ese objetivo? ¿Los resultados fueron los esperados? Los resultados son positivos todos, incluso considerando el mes de mayo, que nos generó una pérdida de 190 millones de pesos, donde mantuvimos todos los trabajadores, donde les pagamos sus honorarios y sus salarios a todas las personas vinculadas a la compañía, hemos logrado cerrar una vigencia sin pérdidas, y por el contrario, hemos logrado distribuir unas utilidades en el día de hoy que superan los 180 millones de pesos. Milton Chávez López ha confirmado que quedan tareas puntuales para el 2022, teniendo en cuenta los grandes compromisos que tiene con la región la compañía. Bueno, tenemos muchos retos, tenemos el reto de certificar nuestra planta 1500, esperamos hacerlo durante el primer semestre, el reto de seguir modernizando todos los equipos que tenemos en la compañía, trabajar en la reducción de costos y por supuesto seguir ampliando la capacidad de operación que tiene COFEMA y realizar el abastecimiento hacia el interior del país de más carne en canal y menos ganado en pie que se debe ir del departamento del Caquetá. Esto es agregarle valor a los productos que tenemos en la región y particularmente a la ganadería del departamento. De esta manera se ha finalizado con la Asamblea General de Accionistas de COFEMA S.A. La Cámara de Jorge Arley Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A. ESP, empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A. ESP, la mejor energía al servicio de la comunidad.